Bien, otra zona del tablero donde podemos colocar trabajadores es aquí, en la zona de jugador inicial Una vez coloques un trabajador aquí, en esta zona, el coste cero Al final de la ronda en la que se encuentre, recoges el trabajador y adquieres la ficha de jugador inicial Y mueves la rueda, una o dos veces según desees Ahora vamos a pasar a explicar los templos, la tecnología y las maravillas y edificios Vamos a empezar por los templos Los templos, según los vayas subiendo tu ficha, vas adquiriendo, dependiendo de la era y de la zona de comida Si hay zona de comida o no, vas recogiendo o recursos o puntos de victoria Digamos que mi trabajador, soy el verde y estoy aquí Y la rueda, como podéis ver, tiene unas zonas que son azules y otras marrones Dependiendo de cuando la rueda llegue aquí, si es marrón, se recoge en el templo recursos Entonces si ha llegado, la pegatina está aquí, ha llegado aquí Y época marrón, pues recoges una piedra y dos piedras, lo que hay para abajo ¿Vale? Si estás aquí, pues te llevas un oro y dos oros Cuando estás aquí, te llevas un oro Cuando la rueda marrón llega aquí, recoges recursos Y cuando la rueda central llega en azul, son puntos de victoria Con lo cual, si estás aquí, pues te llevas seis puntos de victoria ¿Bien? Aparte, hay en cada templo una zona para puntos de victoria Durante la partida y otros puntos de victoria al final de la partida Si estás aquí Y estás en... y la rueda llega azul Te llevas seis puntos de victoria Y aparte, si no ha terminado la partida Seis puntos más Si ha terminado la partida, dos puntos más Y cada templo tiene su... Dos y seis, cuatro y cuatro ¿Vale? Como podéis ver, es interesante subir los templos Bien, la zona de tecnología Las tecnologías, conforme las vais subiendo Os piden, por cada subida, a esta columna Un recurso Pasar marcador a esta, son dos recursos Y pasar a esta, tres recursos Pasar aquí no se puede Pero, cuando la gastáis, gastáis un recurso Sostenéis este beneficio Y la ficha vuelve aquí Puedes hacerlo, pum, pum, varias veces ¿Vale? Queda cada zona Bien La zona verde Pues, si tienes aquí un recurso Cuando recojas maíz En zonas verdes En zonas verdes, eh Te llevas un maíz adicional Que estás aquí Te llevas además De lo que consigues aquí Aquí Son acumulativas Bien, aquí Significa que Si estás en el río Recoges un maíz más La rueda del río está aquí Te llevas tres Pues no Te llevarías Cuatro Pero es azul Aquí no hay azul No te llevas cinco ¿Vale? Aquí ¿Qué significa este símbolo? Este símbolo significa que tú aquí En la rueda de Palenque Solo puedes recoger Mientras haya fichas de estas En el momento que no hay fichas No puedes recoger Porque no sabes sembrar Estas son las fichas de sembrar Entonces Significa que si no hay fichas aquí Y tu trabajadora está aquí No puedes recoger A no ser Que tú hayas aprendido La tecnología de sembrar Que te dice que si no hay fichas Puedes recoger ¿Y cuánto recoge? Uno más La cantidad que vayas a recoger Cinco en este caso ¿Vale? Digamos que tu ficha está aquí Pues recoge Uno, dos Y tres más Más la cantidad que está aquí Siete en este caso Si no hubiera fichas Si hubiera fichas Pues también Siete Bien Esta es la rueda de recursos La tecnología de recursos Y aquí Cada vez que tu ficha llega aquí Sube un punto Un dios que tú quieras Este O este El que tú quieras Bien Ahora vamos a explicar La tecnología de recursos La tecnología de recursos Pues Si consigues madera Tanto en marrón Como en verde Una madera más Si estás aquí Si consigues Piedra En marrón O en verde Bueno En verde no hay piedra Si consigues piedra Pues consigues dos piedras Pero también tienes Este de esto adicional Por lo tanto Si aquí consigues Una madera Pues te llevarías dos maderas Y este Es oro Si consigues un oro Un oro más Que vas aquí Bueno Acumulado con todo esto Si consigues algo Pero si consigues cero piedra No consigues una piedra Tienes que conseguir alguna piedra No vale Consigo aquí Un oro Y me dan aparte Una piedra y una madera No Tienes que conseguir Físicamente Una piedra O una madera Y te sumo nomás Y aquí Lo que hace es que Te ha dado recursos Los que tú quieres Bien La rueda La tecnología de construcciones La tecnología de construcciones Es que Si avanzas aquí Cada vez que construyas Un edificio Ganas un maíz Aquí Cada vez que construyas Un edificio Ganas un maíz Y dos puntos de victoria Aquí Cada vez que construyas Un edificio Ganas Te cuesta el edificio Uno menos Ves que tiene un menos Un recurso menos Ganas dos maíz Perdón Ganas dos puntos de victoria Y un maíz Y aquí Si tu ficha está aquí Cada vez que das aquí Tres puntos Tres puntos Tres puntos Ahí ¿Vale? Bien Por último En la zona de tecnología Si tu ficha está aquí Este símbolo Hace referencia A la rueda azul Y significa Que tu calavera Si tú la pones aquí O sea Si tu trabajador Está aquí Y vas a poner Tu calavera aquí Y tienes esta tecnología Activada Significa que Puedes recoger Tu trabajador de aquí Pero poner en la zona Siguiente Lo cual es mucho mejor Ganas un punto más En este caso ¿Vale? Bien Esta zona es que ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?